2 y 1 a la cuenta Está todo el alto mando de matanza Le da roletazo, vamos a ver si puede Aníbal, no puede Está haciendo score, anotando Roel para tercera, va Benítez Y responde ahora Vile con esto, que es lo que le estaba pidiendo a su equipo Empujar carreras Con Acero Granma Fíjense que es apenas el primer hit que le pegan Y ya le marcan carrera, porque esa tendencia al descontrol Es lo que más le ha afectado En la pelota, el enemigo 1 Y el pitcher es el descontrolado hace por...